Otro punto importante a conocer en el área de trabajo de Photoshop es la barra de herramientas que regularmente se encuentra al lado izquierdo. La barra de herramientas es prácticamente el norte, sur, este y oeste de toda esta plataforma de diseño y edición de imagen. Entonces vamos a conocer un poquito qué es lo que hace cada herramienta con algunos objetos que estaremos poniendo aquí en esta área de trabajo. Entonces vamos a agregar aquí una capita, luego les explicaré un poquito más de qué se trata de las capas y primeramente conocemos lo que es la herramienta mover. La herramienta mover me permitirá que una vez que yo tenga un objeto, digamos aquí en mi área de trabajo, vamos a poner aquí un circulito, yo este círculo o esta capa completa la pueda estar moviendo, trasladando con esto el objeto a cualquier punto de mi lienzo o el área de trabajo blanca que ven en esta partita de aquí. Para eso sirve la herramienta mover. Igual si se tratara por ejemplo de texto puedo hacer lo mismo. Ponemos un texto, digamos aquí le ponemos una palabra demo, ponemos el texto en 72, me voy a la herramienta mover y la puedo, puedo trasladar ese texto a cualquier punto. Si les piden que por ejemplo sea en la esquina inferior derecha, en la esquina superior derecha, en el propio centro, etcétera, etcétera. Esa es la funcionalidad de la herramienta mover. Para poder mover más fácilmente ustedes lo que pueden hacer es dar botón derecho sobre el objeto que desean mover, seleccionan del listado de capas que estén en esa parte de ahí, cuál es la capa que desean mover, en este caso es Layer 1 donde se encuentra el círculo, la selecciono y le doy un clic y sin dejar de soltar el botón de mi mouse muevo a cualquier punto. Aplica igual para texto, le doy botón derecho encima, selecciono el texto que dice demo y lo muevo a cualquier parte. Esa es la funcionalidad de la herramienta mover. La herramienta de selección nos permite seleccionar áreas, por ejemplo rectángulos, áreas elípticas, lo que viene siendo círculos, lo que viene siendo una sola fila, una sola columna de algún elemento que yo esté mostrando aquí en pantalla. Por ejemplo, voy a poner aquí otro círculo, ponemos el circulito aquí, vamos a cambiar el color rápidamente, pongo un círculo aquí, color rojo. Si yo de este círculo ocupo cortarlo en esta sección, digamos esta parte, todo lo que yo esté seleccionado o lo que esté seleccionado dentro de ese objeto se va a eliminar. Entonces con esto me van a quedar dos medias lunas, la de la parte superior y la de acá, y todo esto que está aquí adentro se va a eliminar. Entonces yo selecciono esa parte, lo voy a borrar con mi teclado y con esto ya están cortando ustedes la imagen. Pueden hacer los cortes al modo que quieran, si vamos a dibujar por ejemplo unos dientitos, puedo hacer aquí rectángulos pequeños, eliminar, otro rectángulo pequeño, elimino y elimino cuantas veces quiera. Y con esto también pueden hacer tips como para dibujar, si. En lugar de ir pintando barritas de esos colores lo van trabajando de esta manera, van haciendo ahí un diseño rapidito. Ya les queda algo que inclusive se puede comenzar a trabajar como un lobo o algún elemento, no. Entonces también tiene otra opción, nos vamos a la herramienta que es elíptica y esto nos permite hacer círculos perfectos, óvalos, de esta manera. Y esto mismo también, una vez que esté seleccionado, puedo tanto eliminarlo como también selecciono aquí lo que viene siendo otro color y lo pinto. Si. Entonces es para eso sirve la herramienta de selección. Si yo no hubiera querido hacer el dibujo con un color de fondo, también puedo hacer por ejemplo el puro contorno marcado con la herramienta de selección y después pinto dentro. Si, de esta manera. Ahora, existe otra herramienta que es lazo. Lazo es para selecciones un poquito más exactas, un poquito más, más dinámicas. La herramienta lazo la vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos el episodio de recortar imágenes, donde les va a ser de muchísima utilidad. De igual forma varita o lo que viene siendo herramienta de selección rápido, también lo vamos a ver ahí. Tenemos la herramienta de cortes o lo que viene siendo de cortes o lo que viene siendo la cabecera de mi página web. Vamos a poner otro colorcito aquí. Digamos que esto es una columna y aquí tenemos otra columna similar. Si. Y aquí ustedes comienzan a estructurar toda su página. Si. Ponen texto. Vamos a poner un texto más cortito. Ponen más texto en esta parte. Ponen a lo mejor aquí un bannercito rápido. Algo así con rectángulo. En la parte de adentro meten a lo mejor otra vez texto pero esta vez en color blanco. No se por ejemplo banner. Si. Y lo que permite hacer por ejemplo la herramienta de recortar es si yo por ejemplo de todo este diseño ahorita solamente voy a ocupar esta parte puedo tanto cortarlo. Selecciono con la recorte. Me sombrea esa parte. Yo puedo redimensionarla si es que no está a la medida que yo deseo. Y todo lo que aparezca sombreado se va a eliminar. Para confirmar esta acción. Doy enter en mi teclado y solamente se va a quedar ese elemento. Si yo deseo ese elemento. Extraerlo o obtenerlo en un solo archivo. Pero no deseo eliminar lo anterior. Ahí es donde entran lo que vienen siendo los slices. O lo que vienen siendo herramientas de sectores. Si. Entonces con el slice ustedes pueden trazar un área. Por ejemplo esta de arriba. Este recuadro de arriba. sería una imagen. Este recuadro aquí sería otra imagen aparte. Este de aquí me serviría para extraer otra imagen. Aquí supongamos. Aquí de este botón voy a extraer otra imagen distinta. Y este cuadro de texto también. Si. Entonces ya ustedes tienen trazadas las diferentes imágenes. Que componen este diseño total. Y de ahí ustedes pueden elegir cuál es el que quieren sacar. Si. Por ejemplo yo quiero sacar en esta ocasión. Este que dice banner solamente. Entonces me iré a archivo. Grabar para web y dispositivos. Selecciono aquí lo que viene siendo la manita. La manita me va a permitir moverme. Le doy un clic. Arrastro. Selecciono el objeto que quiero extraer. En este caso va a ser este slice. Este de aquí. Se darán cuenta porque lo marca en un marco color cremita. Y aparte aparece mucho más claro que el resto de los elementos. Y le dan aquí guardar. Si. Ya que le dan guardar. Pueden elegir en qué carpeta lo desean grabar. En este caso lo voy a grabar aquí en escritorio. Voy a ponerle cuadro de banner. Le doy clic en donde dice guardar. Vamos a ver como quedó esta parte. Y vemos aquí que nos extrae solamente lo que dice cuadro de banner. Que era lo que yo tenía seleccionado. Si. Si desean seleccionar otro. Pueden hacerlo a través de la herramienta que está en la parte de abajo de slice. Que dice select tool. Seleccionamos este de arriba ahora. Lo vamos a grabar para web. Dispositivos. Ya está seleccionado. Lo voy a grabar. Y le pongo en esta parte texto. Loco por ejemplo. Lo voy a guardar. Y ya nos vamos a imágenes. Y aparecerá ese texto que yo acabo de exportar. Si. Entonces son herramientas básicas sencillas. No utilizarán mucho la sección de slices. Pero yo la recomiendo para cuando vayan a trabajar sus botones. Cuando vayamos a trabajar botones. Les diré como pueden utilizar los slices. Para que sea una estrategia sencilla. Para no tener que ser botón. Tras botón. Tras botón. De manera individual. Sino que lo hagan todo en un solo diseño. Y posteriormente de ahí. Subdividan o seccionen en varios archivos. Si. Los eliminamos. Vamos a limpiar ahorita esta área. Vamos a quitar algunas cosas de aquí. Quitamos los slices. Quitamos el área de trabajo. Toda esta parte. Muy bien. Se va. Y sigo mostrando las herramientas. Tenemos por ejemplo gotero. ¿Gotero para que sirve? Gotero sirve para extraer un color de algún elemento que esté en pantalla. Por ejemplo. Si yo tengo un cuadro color azul. Pero no conozco que color de azul. Tengo. Digamos. Mi paleta en color blanco. Y yo quiero pintar algo con ese color de azul. O saber que color de azul es. Utilizo gotero. Me voy aquí. Dice eyedropper tool. Le doy un clic encima. Del área donde yo identifico el color que quiero. Y automáticamente se van a fijar que aquí. En la parte de la paleta de colores. Me lo va a seleccionar. De esta manera. Si. Ahí por ejemplo. Tengo varios elementos. Perfectos. Identifiquen. En el círculo interior. En la parte de arriba. Está el color azul que estoy seleccionando. Si me voy más hacia acá. Cambia a blanco. Significa que ese es el que tengo como selección primaria. Y el blanco lo tengo como selección secundaria. Tal como los tengo en este lado. Si. Si lo dejo así. Tengo en selección primaria. O lo que viene siendo colores frontales. El azul. Y en la parte de atrás tengo el blanco. Si. Ahí tengo seleccionado el azul. Y selecciono el blanco. Si. Ahí está. Entonces si yo por ejemplo. Estoy en un color rojo. Y me quiero pasar rápidamente el azul. Tomo gotero. Y ya tengo el azul aquí seleccionado. Si. Muy bien. Ahora que otras herramientas nos da en esta parte. Nos da la herramienta de regla. Para saber cuánto mide un objeto. Ustedes le dan donde dice ruler. Indica el punto de partida. Y quiero que vean los cambios. Aquí en la parte superior. Si. Vamos a medir ahorita ancho. Me coloco aquí. Estiro hacia donde quiero medir. Y con esto me doy cuenta. Que este dibujo mide. 299 píxeles de ancho. Si. Esa es la medida que tiene. Ahora vamos a limpiar la herramienta. Ahora vamos a ver cuánto mide de altura. De altura este dibujito del recuadro mide. 341 píxeles de alto. Si. Esto le servirá para que puedan ustedes cumplir. La medida de lo que se les está pidiendo. Tanto banners como botones. Si. Ahora. Tenemos también la herramienta de nota. Esto es si ustedes por ejemplo. Desde aquí desean articular. Sus archivos pdf. También pueden crearlos directamente en photoshop. Con diseño. Con sus imágenes y demás. Y pueden agregar una notita en cualquier punto. De esta parte. Le dan click. Y ponen de aquí cualquier cosa que ustedes deseen. Si. Para eso sirve la herramienta nota. En este caso la voy a eliminar. No es tan útil en cuestión de diseño. Pero es importante que sepan que también con estas opciones pueden trabajar lo que viene siendo documentos pdf. Muy muy práctico en ese sentido. Habrá cosas que por ejemplo no pueden hacer en word. Que pueden ustedes estructurar un documento muy padre en photoshop y lo puedan extraer hacia allá. Si. Ahora la herramienta de conteo también la tenemos aquí. Tenemos hacia abajo lo que viene siendo el spot healing. Este sirve mucho para retoque digital y de fotografía. Igual que la de healing brush. Si su herramienta tiene. Si la imagen tiene muchos rasgaduras. O tiene algunas partes donde no haya imagen. Que sean. El término curar. Como se utiliza en pintura. Pero utilizar estas herramientas de aquí. También tenemos la herramienta de parche. Y la de ojo rojo. En caso de que algunas imágenes que ustedes captan. Personas. Tengan ese defecto. Tengan ese problema. Entonces. Pueden a partir de ahí hacer la corrección de ojo rojo. Esta sección no se utilizará tanto para este tutorial. Puesto que trabajaremos formas básicas. No nos orientaremos en retoque digital. Tenemos los pinceles. Tenemos el pincel básico. Que nos permite elegir en esta parte de arriba. Formas. Colores. Más bien formas en general. Colores no. Los colores lo vemos en la parte de abajo. Y que tan duro. O que tan fuerte va a ser. Como se va a marcar ese color en específico. Por ejemplo. Ahorita tengo seleccionado en pincel redondo. Un pincel de tamaño de 5 pixeles. No se alcanza a ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos uno de 30 pixeles. Ya se empieza a ver. Que de este tamaño que tengo yo. El pincel redondo va a ser como va a estar pintando. De esta forma. Si. Si. Si se fijan. Las orillas. Voy a subirlo un poquito más. Las orillas de este dibujo. Son muy muy duras. Si. Son muy marcadas. En cambio. Si yo selecciono. Un. 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 Un brush. O un pincel. Que tenga difuminado. Lo va a pintar distinto. Chequeen las orillas. Por ejemplo. De este pincel. Si. Como si hicieran un poquito tipo graffiti. No. Les permite pintar un poquito más suave. Las áreas que ustedes quieran trabajar con ello. No. Y tiene otros más. Tienes pinceles abiertos. Como este. Tiene también otro tipo de pinceles. Tienen los que son más tipo brochita. Tienen también algunos otros efectos prediseñados. Por ejemplo. Hojas. Este está muy padre. Cuando quieran ustedes dibujar céspedes o algo por estilo. Les recomiendo pues que utilicen obviamente los tonos verdes en esta parte. Puedo poner aquí varias hojas en la parte de abajo. Y con esto pueden decorar también ya de forma rápida su diseño. O el banner donde vayan a trabajar. Simplemente por ejemplo. Ya de aquí ya llevan un adelanto de su diseño. Ponen la parte. No sé. Del centro. Ponen por ejemplo. Ecología. Uno cero uno por ejemplo. Algo así. Minimalista. Ya esto les permite tener una presentación. Les permite hacer un template. Y les llevó menos de diez segundos. Completar algo así. Entonces son opciones que ustedes pueden utilizar. Los pinceles. Existen diversos tipos de pinceles. Y ustedes pueden descargar más. No solamente los que incluye la herramienta. Algunos por ejemplo. Los que yo he descargado. Me gustan estos. Los que son de diseños un poquito más locochones. Esto lo que hacen es darte un poquito dimensión a tu lienzo. Chequense. Y a partir de ahí ustedes pueden poner títulos. Y demás cosas en la parte de arriba. También hay los clásicos como. Eh. Grietas. Lo que viene siendo. Diseños florales. Para algunos. O diplomas. O acabados. Que ustedes quieran hacer. Todos esos son pinceles. No tuvieron ustedes que pintarlo previamente. Ya. Ya. Lo pueden obtener de aquí. De. De esta herramienta. Pueden poner inclusive también. Estrellas de todo tipo. Y varias cosas ¿no? Finalmente. El área de pinceles. La pueden nutrir ustedes. Metiéndole más filtros. Y más cositas interesantes. Pero básicamente. Las formas. Eh. Redondas. Y lo que viene siendo. Las brochas estas. Es lo que trae para dibujar. Si. Ahora vamos a pasar a otro elemento. Vamos a cambiar aquí de herramienta. Tenemos también. La herramienta. Lápiz. Lápiz. Siempre tiene una medida. Muy. Muy sencilla. Este. Su trazo. Es todavía más duro. Fíjense cómo. Hace el dibujo. Y es yo creo que. De las menos utilizadas. En cuestión de Photoshop. Si. Todos sus trazos. Son. Son muy duros. Eh. No permite. Eh. Suavizar las orillas. Entonces. Eh. Esto. Esta herramienta. Eh. Permite hacer trazos. Sus orillas. Son muy. Muy bruscas. La herramienta de lápiz. No es tan utilizada. Eh. Les recomiendo mucho. La de brush. La de pincel. Que es la. La más adecuada. No. Tenemos también. El. Lo que viene siendo. El. El. Clone. O Clone Stamp Tool. Que lo que sirve es. Para clonar. Por ejemplo. Yo tengo una imagen. Vamos a buscar una aquí. Rapidito. Eh. Digamos. Esta. Tengo por aquí una fotografía. Vamos a abrirla. Y. Digamos que por ejemplo. En esta parte de la. De la. Fotografía. Eh. Hubo algún problema a la hora de la foto. La foto está rayada. Tuvo algún problema. Eh. Le afectaron aquí. Y resulta que tiene marcado. Aquí a la altura de la camisa está rayada. ¿No? Entonces. Eh. Como puedo corregir este elemento. Si finalmente tengo elementos tipo playera. A mi alrededor. Puedo utilizar el. 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 Tapón para clonar. Si. Yo selecciono esa parte. Me voy. A. Lo que viene siendo. El área de tapón. Elijo el tamaño. Al igual que. Como lo hacen con brush. Si se fijan. Si está bajito. Es muy pequeña el área. Que estoy marcando. Si es más grande. Abarcará un poquito más. De lo que voy a clonar. Entonces voy a elegir este. Voy a obtener. Los colores. Para tapar. Esta línea de aquí. De aquí mismo. Selecciono. Alt. En mi teclado. Cambia el icono. De lo que viene siendo. El puntero. El mouse. Le doy un clic. Suelto. Y a partir de ahí. Yo ya puedo. Comenzar. A pintar. Este lado. Utilizará. Los mismos colores. El mismo patrón. Del lugar. Donde se encuentra. La cruzita. Si. Esto. En resumen. Es. Yo estoy pintando. Todo lo que está. En el círculo. Y está. Copiando. Todo lo que está. En el círculo. De donde ustedes ven. La cruz. Si. Si. Si se fijan. El recorrido. Es muy similar. Lo bajo. Baja. Ambos elementos. Si. Entonces. Están clonando. Con eso. Pueden. Hacer un poquito. De retoque básico. Si. Existen también. Más herramientas. La que es borrador. O la eraser. Ustedes la seleccionan aquí. Y pueden comenzar. A partir de aquí. A borrar. Vamos a poner. Aquí. El fondo. Es color blanco. Si. Comienzo a borrar. Y ya se comienza a ver. Esta. Esta simbología. Que los cuadritos. Intermitentes. Grises. Y blancos. Simbolizan. Que hay transparencia. Yo aquí. Comienzo a eliminar. Toda la parte. De la playera. Puedo comenzar a eliminar. El fondo. Si así lo deseo. Etc. O borrar. Simplemente. Entonces. Una de las formas prácticas. De trabajar. Borrador. Si. A lo mejor. Por ejemplo. Ustedes tendrán. Algún icono. Que tenga alguna orilla. O que tenga algo. Que quieran ustedes quitar. Lo pueden hacer con esta parte. Vamos a suponer. Que yo tengo aquí. Digamos. Este. Que dice. Este es un icono. Que tengo de Photoshop. Y a partir de aquí. Vamos a ponerle. Rapidito. Un fondo color negro. Ahí está. Entonces. Yo quiero eliminar. Las letras P. Pero lo quiero hacer. De manera manual. Con mi borrador. Entonces. Agarro el borrador. Es muy ancho. Voy a bajarle el tamaño. Le bajamos hasta un 54. Más o menos. Ya cabe. Entonces de aquí. Comienzo a borrar. Si. Porque se comienza a ver oscuro. Porque el fondo de mi diseño. Es color negro. ¿No? Entonces. Comienzo a borrar aquí. Los elementos. O simplemente. Comienzo a borrar. Todo el dibujo. Que tanto borre. Dependerá. De la cantidad de opacidad. Que tenga aquí. Eh. Seleccionada. Si tiene. Si el número es 100%. En cuanto yo borre. Va a borrar de manera inmediata. Todo. Si. Todo donde yo pase el pincel. Lo va a borrar. A su paso. Si. Si le selecciono 50. O una medida menor a 100. O una medida menor a 100. Lo que me permitirá. Es borrar de manera más suave. Si se fijan. Va borrando. Pero no lo borra completamente. Si. Tendría que dar varios pases. Sobre la misma área. Hasta conseguir eliminar completamente. Mi diseño. O mi dibujo. Entonces. Básicamente. Borrador. Lo que hace es eliminar. Eh. El color. O. O. Un área. Sobre la cual nosotros estemos atravesando el puntero. Después sigue en esta parte. Eh. Lo que viene siendo el cubito de pintura. Que lo que sirve. Para lo que sirve. Es para llenar un área de un color determinado. Si digamos. Todo este cuadro. Yo lo quiero pintar de un color. Selecciono el color en la parte de abajo. Vamos a poner un naranja. Le doy ok. Y. Tomo mi. Mi cubo de pintura. Le doy un clic. Y con eso ya queda pintado en la parte de atrás. Si yo tuviera aquí una figura. También. Digamos un. Vamos a poner un cuadrado blanco. Aquí. Tengo un cuadrado de color blanco. Y lo quiero pintar de otro color. También me voy al cubito de pintura. Selecciono el color que yo quiero. Y. Le doy clic. Encima. Si. Con esto pueden utilizar ustedes el bote de pintura. Es realmente muy práctico. Cuáles son las desventajas que el. Que el bote de pintura tiene. Que. Habrá áreas que tienen varios. Tonos de un mismo color. Y que tal vez no los pinte de manera adecuada. Ya lo veremos un poquito más en lo que viene siendo recortado. Esa parte. Ahora vamos a regresar. Aquí. Eh. Ponemos otra vez el fondo con color blanco. Un poco. Para seguir trabajando con esto. Ahí está. Eliminamos este elemento. Y tenemos lo que viene siendo los de blur, sharpen y smooch. El de blur para lo que sirve es para hacer pequeños borrones a las orillas de una imagen. Vamos a poner otra vez la fotografía que está. Con la cual estamos trabajando ahorita. Aquí está. Y de esta imagen vamos a nosotros a utilizar la herramienta blur. Si. Si se fijan algunas orillas están muy marcadas. Vámonos. Aquí. Que tienen los. Las orillas un poquito más con golpe. Seleccionamos blur. Y esto lo que va a hacer es hacerlo borrosita. O la. O la va a desenfocar. Va a ser un poquito más suave las orillas. Si. Vamos a acercarnos todavía más. Aquí está. Si se fijan hasta inclusive pone ahí los cuadritos muy marcados. Y con esto comienzo a hacer más suave las orillas. Avanzo. Comienzo a hacer más suave la orilla. Hasta obtener un producto un poquito más. Con más desenfoque. Más suavecito de toda esta parte. Que no me de orillas tan duras o tan de golpe. Si. Se recomienda no utilizarlo mucho. Porque después se ve muy irreal esta parte de. El blur. Ahora. Que otras herramientas están. Hacia aquí abajo está la de sharpen. La de sharpen es contrario a lo que viene siendo el blur. El blur es un desenfoque. El sharpen es un enfoque. Todas aquellas partes que estén desenfocadas. Las va a afinar nuevamente. Las va a dar este. Sus orillas van a ser más marcaditas. Más. Más claritas todavía en ese sentido. Ya comienza a todas las orillas otra vez. Enfocarlas. Empiezan a ver los recuadros otra vez. De manera correcta. Como ven originalmente. Y esto ya le da un acabado nuevamente duro. A todas las orillas. Por último tenemos la de smush. La de smush. Para lo que sirve es. Para la función dedo. Si ustedes por ejemplo. Ocupan hacer alguna alteración. De alguna imagen. Por ejemplo. Yo quiero aquí aumentar la sonrisa hacia arriba. Le doy un clic. Y empiezo a jalar poquito a poquito la sonrisa. Hasta conseguir por ejemplo. Una. Aparencia como esto. ¿No? Si yo por ejemplo. Quisiera hacer los ojos rasgaditos. De aquí voy tomando. Esta parte. Le voy dando clic. Y ya me quedaron así. Medio como extraterrestre. Pero. De donde se trata. Voy haciendo el ojo un poquito más hacia abajo. Lo voy cerrando. Con esta herramienta. Voy aquí a rasgar un poquito más el ojo. Lo voy haciendo más hacia la izquierda. Y voy cerrando también los ojos. Hasta que me quedan unos. Lindos ojitos. De borrego japonés. De esta forma. ¿No? Lo que hace es. Estirar. Va arrastrando. Donde ustedes le dan clic. Hacia cualquier otra área. Si. Vamos a deshacer todos estos cambios. No es justo. Que tengamos esa imagen. Vamos a poner el que. No grabamos. Que otra cosa nos permite hacer. Esta si. El. Yo creo que se va a ver muy bien con esta foto. Tiene otros efectos que son. En esta parte. La herramienta de dodge. La de burn. La de dodge. Lo que permite es. Lo que esté en la imagen. O lo que esté. Dentro de lo que viene siendo mi pincel. Que es la área con el circulito. Que ustedes ven. Lo va a aclarar. Si. Lo va a ir aclarando. Hasta el punto. Que nosotros queramos. Por ejemplo. Yo quiero aclarar aquí. La parte donde está el logo. Entonces voy a hacer más. Más. Grande esta área. Ahí ya cubro el logo. Lo voy a acercar un poquito más. Y comienzo a dar clics. Conforme voy dando clics. Se va aclarando más. O va mostrando más luz. De lo que viene siendo esta área. No se recomienda mucho su uso. Porque hay. Hay cuestiones. O hay lugares donde. Eh. Ciertamente va a dañar la imagen. Si. Vamos a. A intentarlo otra vez. Ahora en otra parte. Vamos a intentarlo ahora en el cuerpo. Finalmente lo que estamos tratando de aclarar ahorita. Era un. Una playera negra. Entonces por ejemplo. Si yo me quisiera. Hacer aquí un poquito más. Más güerito. Utilizo la herramienta de dos. Y con esto. Empiezo a poner más luz sobre mi cara. Aquí también la parte del cuello. Vuelvo a subir a la cara. Ya me estoy haciendo un poquito más clarito. Ojalá fuera tan sencillo. Hasta que. Hasta que queda un hermoso. Cringuito. De esta manera. Una cosa así rápida. Es importante que. Eh. Sepan. Más o menos. Qué medida van a ustedes trabajar de esta parte. Para que no les quede muy brusco. El golpe. Del retoque. Por ejemplo. Ahí es un color natural. Estoy un color aceptable. Ahora. También existe el efecto. El efecto contrario. En vez de aclarar. Pueden ustedes oscurecer más. Esta parte de la imagen. Y para eso. Nos vamos a la que dice. La herramienta burn. Permite hacer lo contrario. Vamos a. Hacer más grande. El pincel. Y aquí. Voy recorriendo la fotografía. Ya se comienza a ver más oscura. Vuelvo a recorrer toda la foto. En la imagen se comienza a ver más oscura. Más oscura. Más oscura. Hasta que. Prácticamente. Solamente la sonrisa se va a ver. ¿No? Esos ligeros retoques de. De. De fotografía. Cosas rápidas. Para poder trabajar. La luz. En sus imágenes. Ahora. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos pluma. Que veremos. Más a detalle. En. En el capítulo de recorte. Tenemos la de texto. Que va a ser de las más básicas. Ustedes eligen la de texto. Y les permite. Poner texto de forma horizontal. Texto de manera vertical. ¿Si? Entonces vamos a elegir horizontal. Y ponemos un texto aquí. Le ponemos. Horizontal. cuadrado. ¿Si? Lo que viene siendo. Tamaños y colores. Lo pueden elegir. Eh. Desde aquí arriba. Aquí está. Este es el tipo de letra. Aquí les aparecerá. El peso. Si es. Normal. Si es negrita. Aquí les aparecerá. El tamaño de la letra. Ustedes también lo pueden. Eh. Ingresar de manera manual. Normal. Por ejemplo. Si quiero un 100. Aquí le pongo. Que sea tamaño. Así en la letra. El tipo de borde. Si quieren que sea suave. Si quieren que sea más marcado. O. Lo que es la orientación. Izquierda. Al centro. O derecha. Y también. Eh. De manera práctica. Pueden utilizar también. Lo que viene siendo el menú. De caracteres. Aquí al lado. Que tiene varios elementos. El tipo de letra. El peso de la letra. Lo que les mencionaba. Si es negrita. Si es eh. Regular. El tamaño. De esa letra. El separado. Entre lo que viene siendo. Varios. Varias líneas. Por ejemplo. Eh. Si le ponemos aquí. Texto. Horizontal. Si. El alto. Entre cada uno. De estos dos textos. Actualmente. Es de tamaño 6. Yo aquí le doy un clic. Y lo puedo aumentar ese número. Y el texto. El texto que esté. Eh. En punto y aparte. O en la segunda línea. Se va a ir moviendo. Hasta que yo. Encuentre. La medida correcta. Si no lo quieren hacer a mano. También puede seleccionar. El modo auto. O modo automático. Si. Otra cosa que también tiene. Es el separado entre letras. Ya separamos. Palabras. Entre dos líneas. Pero también podemos separar. Las letras entre sí. Que es este de la parte de abajo. Selecciono esta opción. Y comienzo a aumentar. El tamaño entre las letras. De esta manera. Si. Otra cosa que tiene. Eh. Ya que tengo yo. El texto escrito. Que. Tamaño. Quiero que tenga. Ese texto. Hacia arriba. Y hacia abajo. La medida. Siempre la va a hacer. Igual. La va a escalar. Vamos a poner una sola letra. Ponemos la letra T. Aumentamos aquí. El tamaño. De esa letra. Vamos a ponerla. En. Doscientos setenta. Una cosa así. Exagerando. Vamos a ponerse. Un trescientos cincuenta. Aquí está. Entonces. Tengo la letra. La letra yo quiero que se haga. Más chica. De altura. Si. Pero no quiero que se haga. Más chica. De ancho. Entonces. Vamos a bajarle la altura. Con esta opción. De la izquierda. Entonces. Le voy a poner que. De altura va a tener. Un cincuenta por ciento. De lo que tiene actualmente. Le doy un enter. Y ya se bajó de altura. Pero no de ancho. Si. Si yo quiero. Regresarlo a su tamaño normal. Le vuelvo a poner nuevamente. 100. Ahora. Si lo quiero hacer. Más. Delgada. La letra. Pero que con esto. No pierda altura. Seleccione la opción. De la derecha. Esta que está aquí. Le pongo. Que tendrá un cuarenta por ciento. De ancho. Se hace más delgada. Si. Para eso sirve. Ahora. Esta. Estas opciones. Son para los. Super índices. E índices. Aquí aparece el color. Le dan clic. Y seleccionan el color. Que ustedes quieran. Si. De la tableta. Eligen el color de aquí. Mueven aquí su paleta. Para obtener otras gamas. O otros tonos. Hasta que encuentren el color deseado. Le damos ok. En esta parte de abajo. Son opciones básicas de texto. Lo que viene siendo. Negrita. Cursiva. Si tienen varios textos. Vamos a poner aquí. La palabra. Texto. O bueno. Creo que si. Si cabe todo. Vamos a ponerle todo. Ah. Un poquito la letra. Aquí está. Aquí está el texto. Está completa la palabra. Selecciono toda la palabra. Y si quiero que por ejemplo. Sea en formato título. Le doy aquí. Clic. Y todas las letras. Me las va a pasar a mayúsculas. Si quiero que sea. Eh. Con small caps. O lo que viene siendo. La primera. Todas en mayúscula. Pero las. Las. Que son después de la primera letra. Sean un poquito más pequeñas. En tamaño. Sería el de small caps. Que es este. Es este de aquí. Si fijan. Siguen siendo mayúsculas. Pero son más pequeñas. Que la primera letra. También tienen la que es. Eh. Super índice. Que es esta de aquí. O esta de aquí. Si. Si. Por ejemplo. Si tuviéramos una ecuación. Digamos. E M. Es igual a C. El cuadrado. Lo hacemos. Si. Y esta es la que quisiéramos poner aquí. Arribita. Para que represente que sea el cuadrado. Lo hacemos de esta manera. Si. Si fuera un subíndice. Es la opción contraria. La que aparece aquí. Si quisiéramos que fuera todo esto subrayado. Seleccionamos esta herramienta de aquí. Y si quisiéramos que fuera tipo tachado. Lo hacemos con esto. Si. Hay otras opciones también. En cuanto a como modo de párrafo. Si. Eh. Las otras opciones. Las pueden encontrar aquí en párrafo. Aquí. En la parte de arriba. Nada más les presenta. Lo que viene siendo. Alinear a la izquierda. Centrar. Y alinear a la derecha. Se van a párrafo aquí. Y encuentran también. Lo que viene siendo. Justificado. A la izquierda. Justificado al centro. Justificado a la derecha. O justificado general. Si. Al igual que lo que viene siendo. Tabulaciones. Sangrías. Etcétera. Etcétera. Les recomiendo que exploran esta parte. Eh. Les va a ser de mucha utilidad. Si estructuran documentos. Eh. O. A muchos archivos. Que lleven. Muchas imágenes. Que lleven texto. Que lleven. Grandes bloques de texto. Otra herramienta que tenemos aquí. Es la de selección de patrones. Nosotros no vamos a trabajar ahorita con patrones. Entonces. No afectará. Eh. Lo que estamos haciendo. Vamos a saltarla. Tenemos la que son formas. Que ya lo veremos en un siguiente tutorial. En el caso de que trabajen con objetos 3D. Tenemos para rotar el objeto. Tenemos el que rota la visión de la cámara. En caso de que sea un. 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 Archivo en 3D. Tenemos el que es mover. Si el dibujo es demasiado grande. Este. Vamos a suponer. Tenemos aquí. Vamos a poner varios. Cuadritos. Algo así. Si. Si su dibujo es demasiado grande. Y se quieren trasladar. En todo su lienzo. Le dan aquí. En lo que. En la manita. Y le dan clic. En cualquier parte. Y arrastra. Para poderse mover. Dentro de su área de trabajo. Si. Para eso sirve. Tenemos también. En esta parte. Lo que viene siendo el zoom. De esta forma. Y. Que esto. Viene siendo el zoom in. O acercamiento. Y el alejamiento. Lo eligen aquí arriba. Y esto le dan zoom out. O les aleja la imagen. Si. Entonces. Esto. Esto es parte de las herramientas. Y es lo básico. Que se trabaja en herramientas. De Photoshop. Por último. Pero no menos importante. Sino que aún más importante. De todo esto. Está la paleta de colores. Aquí abajo. Seleccionan. Este cuadrito. De aquí arriba. Y eso les presenta. Lo que viene siendo. La paleta de colores. Los colores. Se estructuran. Por varios tipos. De clasificaciones. El color. En su denominación. CMYK. Para imprenta. En los que viene siendo. RGB. Para lo que viene siendo. Plataformas web. En lo que viene siendo. Los lab. Para otros propósitos. Y para video. Entonces. Si ustedes quieren un color. Lo que tienen que hacer. Es primeramente. Dirigirse aquí. A la columna de tonos. Y arrastrarlo. Hacia el tono. Que ustedes buscan. Si yo busco un verde. Me voy a donde se encuentra. El área de los verdes. Ya buscaré. Si ese verde. Es. Más orientado. Hacia algo azul. Azul. O tipo aqua. O si es orientado. Más hacia algo. Más pasto. Más hierbita. Si. Entonces. Ya que elijo. La tonalidad. Que busco. En general. En esta parte. Ustedes. Se eligen. La cantidad de luz. Que va a tener. Ese color. Aquí en esta parte. Aparece. Como se va a ver. El color. Finalmente. Entonces. Yo arrastro. Si lo quiero más claro. El verde. Me voy hacia la parte de arriba. Y ya tengo ahí. Un verde clarito. Si lo. Se ocupa un verde más oscuro. Me voy hacia la parte de abajo. Y obtengo también. Un verde bandera. O un verde. Este. Hierbita. Si. Si por ejemplo. Si me voy a la parte de los. Rojos. En esta parte. Me da. Me dará un color vino. Un color así. Muy quemadito. Y si me voy más hacia arriba. Un color. Más chillante. Y hacia acá. Un color. Un poquito más tirado. Si. Entonces. Esa es la parte de. De colores. La pueden trabajar. Hasta que encuentren. En esta parte. Un color que a ustedes les agrade. Le dan ok. Y a partir de ahí. Eso ya lo tienen seleccionado. Aquí en su. Paleta de colores. Y pueden empezar a dibujar. O lo que ustedes quieran. En esta parte. Entonces. Finalizamos con esto. La parte de herramientas. Continuaremos. En el siguiente tutorial. Viendo lo que viene siendo. Formatos. Y tamaños. Conos. En. En. 2014. En el siguiente tutorial.